El sentido que ya desperta, el cielo se volvió a mí Tienes manos llenas de amor, que se deshace el valor Tu silencio que hay, que se janta multitud Tienes manos llenas de amor, que se janta multitud Las historias que quiero entender, nunca recorrer mi piel Subvertido en el asco vida, por el río del interior Otra parte de él, que se esconde al frente Es la claridad, que se asumirá, si es mi amor Es tu chamar con la droga, que no es el enemigo Intentando recordar el pasado De la droga, que se les pude La droga, que se janta multitud Siempre hay un poco de luz Tienes manos llenas de amor, que no se lo volvieran a caber ¡Qué ilusión creer! ¡Seguro la mujer! ¡Qué quiero cantar! ¡Qué quiero! ¡Me hago! ¡Escuchando al corazón! ¡Lleno de secreto! ¡Y tentando recordar! ¡Qué he pasado! ¡Escuchando al corazón! ¡Lleno de secreto! ¡Y tentando recordar! ¡Qué he pasado! ¡Escuchando al corazón! ¡Lleno de secreto! ¡Escuchando al corazón! ¡Lleno de secreto! ¡I tentando recordar! ¡Qué he pasado! ¡Lleno de secreto! Y que tanto recorra, bien avanzado, bien avanzado, bien avanzado. ¡Gracias!